¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estáme aquí! ¡Deténgalos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, camarada, tienes algo atascado ahí dentro. Estuvieron en un crucero estelado. Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. ¿Qué es esto? Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. Y sé que su dueño es Obi-Wan Kenobi y que es un mensaje privado para mí. Oye, vaya, ¿a dónde crees que vas? Ese droidito me causará problemas. Oh, es su especialidad, señor. Hay un droide en el escáner. Quizás sea la unidad de R2. Es su группa. Hey, 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 hey. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ah, ha. Disculpe, señor. Esa unidad, Artur, siempre fue un problema. El tío Owen no estará feliz si lo pierdo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. ¿Y ahora qué le pasa? Dice que se acercan varias criaturas. Curadores de las arenas.